Desde mi habitación. El remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos, como el rocío de Jehová, como las lluvias sobre la hierba, las cuales no esperan a varón, ni aguardan a hijos de hombres. Miqueas, capítulo 5, verso 7. Sí, esto es cierto del Israel literal. Con mucha más razón es cierto del Israel espiritual, del pueblo creyente de Dios. Cuando los santos son lo que deberían ser, son una bendición incalculable para aquellos entre quienes se encuentran esparcidos. Son como el rocío, pues de una manera tranquila y discreta refrescan a los que están a su alrededor, silenciosa pero eficazmente ministran a la vida, al crecimiento y al gozo de aquellos que habitan con ellos. Caídos frescos del cielo, relucientes como diamantes al sol, agraciados hombres y mujeres atienden a los débiles y a los insignificantes, hasta que cada hoja de hierba tiene su propia porción de rocío. Pequeños como individuos son, cuando están unidos, suficientes por completo para los propósitos de amor que el Señor cumple a través de ellos. Las gotas de rocío logran refrescar extensos acres. Señor, haznos como el rocío. Las personas piadosas son como lluvias que llegan ordenadas por Dios sin licencia ni autorización de los hombres. Trabajan para Dios, ya sea que los hombres lo deseen o no. No solicitan el permiso humano como tampoco lo hace la lluvia. Señor, haz que estemos valerosamente dispuestos y libres en tu servicio, donde quiera que nuestra porción hubiere sido asignada. Solaz Consuelo, alivio de los trabajos, gusto y descanso en calma de corazón. Consuelo, alivio de los trabajos, gusto y descanso en calma de corazón.